Buen día amigos, las voces de nuestro programa le anuncian algunos de los temas que tenemos, pero los propósitos son todavía más vastos. Las voces de los protagonistas que hemos elegido para la presentación del programa tienen el recorrido normal de coronavirus, espionaje y vicentín, temas dominantes de esta época. Pero presten atención al último de los audios que vamos a compartir con ustedes para abrir el programa y vean el desafío que se está planteando, a la paciencia, al sentido pacífico que la gente puede tener para afrontar lo que ustedes van a escuchar, el último de los audios que le presentamos. En Argentina tenemos hoy un poco más de mil fallecidos, en países vecinos tenemos decenas de miles y parece que los que se dedican a sustituir y a criticar lo que se hizo, que no importan. Es más, he escuchado a alguien decir, si hubiera más muertos en Argentina sería más fácil tomar estas decisiones. Y la verdad que a mí me alarma. Fíjense lo que ha pasado con los que dijeron que habían ganado la batalla, o sea, Barcelona, China, Corea, están todos volviendo para atrás. Y bueno, vamos a tratar de persuadir, de convencer, de entender que, bueno, esto es una cuestión que nos favorece a todos y que es una manera también de preservar un futuro mejor para todos. En uno de los allanamientos se accede a información, a discos, donde ahí estaban todas las operaciones y toda la información que se recababa ilegalmente. Y como dice el propio disequete de gobierno, son cosas que eran asco más allá de la indignación. Se ha visto a muchos de los asesinos sueltos de las cárceles por los Hernández, en todo el sur y centro de Santa Fe, en bandas armadas, rompiendo así los bolsos de soja. El país está destruido, solo nos queda la rebelión. Haz bala, tiren mis amigos, tiren. Es lo único que entienden estos mafiosos, delincuentes, bandidos. Y al que aparezca de noche, espérenlo y bala, 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 por favor. Este horror que ustedes acaban de escuchar en el comienzo de la segunda mañana de las 7.50, que fue divulgado anoche en Minuto 1 por Gustavo Silvestre, marca el nivel de locura al que se está llegando, y ahí está el desafío que planteaba antes de poner los audios al aire. Estamos en situación de emergencia desde el punto de vista moral en lo periodístico. Todo esto nació en el diario Clarín y el invento de que andaban bandas K destruyendo los silos de los gauchos poderosos por los campos santafesinos. Después se supo que eran unos chicos que se habían puesto a saltar sobre una bolsa y que le habían partido al medio. Era imposible imaginar que si alguien va a causar un daño, elija uno solo de los silos y le haga un corte vertical, cuando yendo por un corte horizontal podían hacer salir todas las hojas que estaban dentro del silo. Era un disparate, pero con esa fotografía, que era vieja, que tenía más de un mes, el diario Clarín lanzó una nota que fue una vergüenza el fin de semana, hablando de que se sospechaba que bandas K estaban quemando los silos, rompiendo los silos. Inmediatamente salió un desgraciado personaje de la actividad televisiva, un mediático que se llama Boyano, no voy a entrar a parte de la historia familiar, porque quizás no venga el caso, pero el apellido es conocido y debería, si se trata de hacerle honor, recorrer otro camino. Con mucha imbecilidad pidió que los gauchos se armen, que tengan francotiradores para estas bandas que supuestamente van y rompen los silos. Y de inmediato salió esto. Nace la locura en la maldición nacional que es el grupo Clarín, en la tragedia informativa que se produce en el país. Clarín anuncia que se sospecha, no hay un acto, no hay una denuncia, no hay un gaucho que dé su nombre, no hay nadie que diga nada, no hay una sola prueba. Pero ellos titulan de esa manera, para enloquecer a la gente, para que salga al obelisco, para que salga al monumento a la bandera, para que salga a las plazas de Córdoba, de Mendoza, de donde sea. Y por supuesto, particularmente a Villanera y reconquista a las ciudades más comprometidas con el tema Vicentín. Quiero adelantarles que va a haber un gran ruidazo nacional el 9 de julio, a las 5 de la tarde. Será una manera de decir, no podemos permitir que Clarín y sus enloquecidos seguidores ganen la calle para hacer cualquier cosa, para hablar de que hay que estar armados, para decirle a los gauchos que tienen que tirarle a lo primero que vean. Ustedes saben cuántas desgracias se han producido justamente por este tipo de confusiones a los que arrastran cuando le dicen a la gente que tiene que estar armada y tirar. Lo vamos a escuchar de nuevo, ese audio, porque es plenamente demostrativo de lo que puede un grupo también delirante, ya directamente besánico, buscando de todas maneras enloquecer a la gente para tirar un gobierno abajo. Y lo que pasa luego, mediante un mediático que recoge la idea y dice, ármense, y de inmediato, desde el corazón de los campos, sale esta arenga para matar a quien sea que por algún motivo ose poner un pie en el propio campo. Así han matado gente, hace poco asesinaron a un pibe, pero se olvidan de estas cosas e inmediatamente, así como en el coronavirus, van por la muerte y no por la vida y quieren que se terminen las cuarentenas, cueste lo que cueste, y se basan en que han muerto demasiado pocos, que son muy pocos los que murieron por el coronavirus, y que entonces las medidas quizás no sean pertinentes. Han muerto pocos porque las medidas fueron las necesarias y bien distintas a la mayor parte del mundo. Así están jugando, cada día, a cada minuto, porque no solamente se trata de la salida del diario, sino de los zócalos malditos que ponen permanentemente a través de la televisión y que en el zapping o en la visión directa la gente encuentra en forma permanente. Se ha visto a muchos de los asesinos sueltos de las cárceles por los Fernández en todo el sur y centro de Santa Fe, en bandas armadas, rompiendo así los bolsos de soja, cortando alambrados, quebrando, rompiendo por las rutas, y las rutas libres de policía y de todo lo que ustedes se imaginan. Les pido y les ruego que se trasladen a sus campos, que tengan todas las armas disponibles, y que si aparecen las bandas armadas del kirchnerismo para destrozar el trabajo de un año, les tiren, les tiren, y no tiren al aire, tiren a los autos, tiren a la cabeza, tiren al cuerpo, pero no dejen de tirar. El país está destruido. Solo nos queda la reverión. Haz balas, tiren, mis amigos, tiren, es lo único que entienden estos mafiosos, delincuentes, bandidos. Y al chapareja de noche, espérenlo, y bala, 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 por favor. Hemos escuchado como preámbulo de lo que será la nota con Pedro Peretti. Vamos a tener en línea a alguien que pueda hablarnos de una fecha muy particular que tenemos hoy, y de la que se va a ocupar Gustavo Campana, como surgió de la presentación del programa, el grito de Alcorta. Pero antes de ir con otras voces que tienen que ver con el tema Vicentín, quería escuchar nuevamente este mensaje que sale desde el campo a partir de la denuncia falsa, fake news, estupidez profunda del periodismo del grupo Clarín que dijo que estaban sospechando que bandas K estaban rompiendo los hilos y mostraron una fotografía que tenía un mes en cuanto a la aparición por primera vez fotografía que yo creo haber visto en otras épocas cuando hacían la misma campaña romper un silo o sacarle una foto y decir que fueron otros en la inmensidad de los campos sobre todo en los campos inmensos que tienen los más ricos de la República Argentina es algo inadmisible desde el punto de vista periodístico es caer en lo más bajo porque inmediatamente con bajeza esto fue tomado por personajes como ese bollano al que no sé ni para qué uno menciona ya dos veces por radio y de inmediato aparece este mensaje que estremece pero que no son locuras de loquitos sueltos sino de gente interesada con un nivel de maldad que supera lo imaginable en el comportamiento que pueden tener quienes asumen responsabilidades frente a la sociedad lo que hicieron esta semana es algo que resulta imperdonable por decir tantos términos podríamos usar mil adjetivos al respecto pero digamos que es imperdonable en la medida en que alientan que la gente se mate un mal día no hace mucho un tipo le pasó con la camioneta un patrón de estancia le pasó con la camioneta por arriba a un pibe de tres que andaban cazando perdices en el campo y como ya les había dicho una vez por acá no vengan y los pibes entraron él decidió pasarlo con su camioneta 4x4 por arriba y matarlo al pobrecito pibe 16 años pasan los días por supuesto quiero ver que justicia se ha hecho al respecto porque a veces uno pierde de vista los temas y en estos momentos me nace la curiosidad porque es homicidio el que cometió ese hombre y por supuesto que estaban luchando para que fuera homicidio culposo como si lo hubiera llevado por delante en pleno campo sin querer ahora el diario Clarín publicó este fin de semana una noticia de la que nosotros hemos hablado lo ha hecho también Gustavo Silvestre porque son muy pocos los medios que se ocupan de estas cosas de mirar el daño que hacen los conductores de la oposición a todo lo noble que se pueda pensar en la vida nacional y son los medios de comunicación desquiciados por sus intereses que son de poder pero también de mucho pero de mucho mucho dinero miles de millones de dólares en el caso de Clarín y por esto se llevan por delante cualquier cosa y publicaron una nota que cualquier manual de periodismo creo que alguien conocido del mundo de la literatura Martín Caparrós que me parece más bien es un jugador intelectualmente de ellos que del otro lado pero sin querer marcar la cancha de ninguna manera porque no he seguido totalmente los pasos hace mucho tiempo que vive fuera del país pero se ve que se sintió tocado indignado por lo que periodísticamente esto significaba y dijo eso no es periodismo eso es nada y les decía sospechan no existe sospechan donde está el culpable donde está la denuncia era un enorme título con una fotografía de una silobolsa rota que dice el gato recibió una fotografía y ahora hoy también nos la mandaron a nosotros pero ya está visto en la que aparecen unos chicos saltando sobre un silobolsa la pueden haber rasgado y esto sería el motivo de la fotografía que tomaron hace mucho tiempo hace ya más de un mes que le publicó el diario El Litoral y después creo que La Nación ahora el país el diario Clarín dice al país que lo que ocurre es que salen bandas cajas que se sospecha pero si se sospecha con toda la estigmatización que han entregado sobre el kirchnerismo mucho más ahora envenenados locos porque el kirchnerismo volvió a triunfar en una elección en un juego democrático excepcional que sacó a los neoliberales que ellos habían puesto en el gobierno mucho peor todavía permanentemente juegan a la mentira a la fake news a la visión sesgada es eso una información para un diario importante que se repite además en TN podríamos buscar TN como lo ha dicho como lo manejó en su momento 300 canales en todo el país diciendo que se sospecha de tal cosa tan solo para estigmatizar y perseguir esto vuelve loca a la gente por eso cuando vemos a los tipos que van al obelisco por ejemplo dan risa la verdad que resultan patéticos dicen cualquier tontería cualquier estupidez casi que uno podría buscar entretenimiento en esas manifestaciones de pobreza intelectual pero es porque les han hecho la cabeza en todos los temas no hay una frase de las que se repiten que no parta de ellos y que ocurrió lo vamos a escuchar nuevamente y después nos vamos a ver el alivio del deporte con el negro Altieri vamos a escuchar otra vez a ese gaucho si fuera posible si no lo tenemos a mano porque el negro dio la vuelta para hacer la información deportiva lo hacemos después pero quiero insistir con algo que estruja el corazón de pena encontrando gente que puede responder de esta manera salió lo de Clarín salió lo de ese economista ese bollano diciendo tienen que armarse hay que armarse hay que poner francotiradores para enloquecer todavía más y ahora no sé si lo podemos escuchar otra vez en este momento miren lo que dicen desde algún lugar del corazón de los enloquecidos del campo que no son todos por supuesto sino una parte pero esa parte luce mucho porque toma las plazas toma las calles saca las banderas saca los autos y sale al aire por TN y por los otros canales inevitablemente de los enloquecidos de los enloquecidos que no son los